Buenos días, es un gusto y gracias a ustedes por venir. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Bien, primero recordar lo de ayer. Ayer tuvimos el Día del Catequista, hermoso día. Y aparte, es bueno de rescatar el trabajo tan maravilloso que están haciendo nuestros catequistas en las distintas localidades que atendemos. ¿Por qué? Porque disponen de su tiempo, de su esfuerzo y también de sus bienes para transmitir la presencia de Dios en medio de los hombres, contagiarlo y sobre todo en una sociedad que en cierta forma le ha cerrado un poquito las puertas, el corazón a Jesús. Pero también destacar la figura de los padres como catequistas, porque los primeros catequistas de los niños, como los primeros educadores de los niños, es papá y mamá. Y por eso también, felicitaciones a todos los catequistas. Ayer saludaban algunas madres a los catequistas y la catequista decía, no, felicitaciones a ustedes si ustedes son los catequistas de los niños. Claro, y tienen toda la razón del mundo. Eso de ayer. Recuerden que mañana son las confirmaciones en San Carlos Norte a las 20.15. Viene el vicario general, el padre Néstor Vivas, para hacer las confirmaciones. Y después, el sábado y domingo, los horarios casi parecidos. El día sábado, 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 San Carlos Centro, parroquia, y Hesler, también a la misma hora, a las 19 y 30. ¿Qué es lo que va a variar? El día domingo, el domingo 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sud. Plaza Matilde, y esto es lo que varía, a las 18 horas, no a las 10.30. 18 y 30 San José Obrero y 20 horas parroquia. Ese es el horario para este fin de semana. Y luego recuerden que el martes 27, fiesta también de Santa Mónica, la madre de San Agustín, ese día 27 vamos a ser cinco sacerdotes atendiendo confesiones, porque el fin de semana siguiente, ahí sí van a variar los horarios, pero no se los digo ahora para no confundir, el día 27 van a ser las confesiones, porque el fin de semana siguiente ya son las confirmaciones de un gran número de niños de nuestra localidad. El 30 Matilde y el primero, todo San Carlos Centro, tanto sea parroquia como capilla San José Obrero. Por eso el día 27 es el día de las confesiones. Recuerden, vamos a ser cinco sacerdotes atendiendo de 18 a 21 horas. Están todos invitados para gustar, saborear, disfrutar de este maravilloso sacramento de la reconciliación que nos muestra la misericordia de Dios nuestro Padre. Bueno Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. Gracias.